Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Lo más importante de la declaración de la emergencia de INEA es primero generar conciencia. Sabemos que el territorio provincial es muy grande, más de 200.000 kilómetros cuadrados con diversidad de climas. Venimos de prácticamente una temporada de invierno con mucha pluviometría en cordillera, con nevadas en alta montaña. Obviamente esto genera una carga importante de pastizales y cuando llega el verano siempre se generan estos incendios que la mayoría de ellos son por errores involuntarios probablemente o algunos casos inclusive intencionales y sabemos que gran parte de esos descuidos después ocasionan las pérdidas irreversibles que todos conocemos. Sí sabemos que hoy por suerte hay 4 o 5 departamentos que estaban en emergencia hídrica más al este, por suerte han recibido pluviometría, pero esta ley lo que nos permite o esta declaración de emergencia principalmente es generar conciencia, es decirle a todos los que vengan a visitar nuestra provincia, inclusive a la gente que hoy la recorre siendo de la provincia de Río Negro, que tenga precaución, que tenga mucho cuidado, que la única forma de protegernos es cuidándonos entre todos y que la prevención es una herramienta. Las multas pasan a ser como en un segundo plano ya que ninguna de estas multas puede reparar el daño irreversible que se genera y el impacto ambiental que genera un incendio como hemos tenido en los últimos 3 años y que son recurrentes y en los incendios recurrentes lo que nos vamos dando cuenta es que cada vez que vamos a buscar el inicio de ese foco hubo un descuido, hubo un fogón mal apagado y a partir de ahí ese desastre que se genera. Entonces hoy lo que buscamos es eso, principalmente que nos cuidemos, que seamos muy cuidadosos, que en los lugares no habilitados no se haga fuego, que compartamos el bosque, compartamos el arroyo, el río, el lago, sin necesidad de hacer fuego en los lugares que sabemos que estamos poniendo en riesgo no solo al bosque y al medio ambiente, sino al resto de los que están disfrutando ese espacio. Esto es un gran trabajo con el spliff a la cabeza, después por supuesto todas las organizaciones, bomberos, bomberos voluntarios, los bomberos de la policía que siempre colaboran, trabajan en todas las temporadas y principalmente como siempre decimos, a través de los municipios generar estas advertencias. Hay que ver que cuando uno recorre la ruta 40, la 237, está señalizado que estamos en momentos donde se empieza a generar el estrés, estas temperaturas de 36, 37 grados generan un estrés enorme y que sabemos que cualquier descuido termina siendo una catástrofe. Entonces lo que hoy buscamos es trabajar en conjunto, que la institucionalidad funcione, que todos seamos conscientes, que aquellos que son prestadores turísticos también tomen conciencia y le digan a aquellos vecinos que llegan de golpe a un lugar, a un parador o a un camping, bueno, tengamos cuidado, si el lugar no está habilitado, que no haya fuego y que nos cuidemos entre todos.